Esto muchacho, todo es tan loco, que la van a estar aquí de loco, yo también me encuentro loco. Bien, mano a mano, dos manos por mi habana. Y digo, privilegio de vivir en la ciudad del swing donde nunca se duerme, donde se une la noche con el día, donde se baila hasta que se amanece, donde se vuelve un buen nómino cerro, un buen motivo para caldoza. Un doctor juega la pelota y de repente comete un hombro, mira, por eso me gusta la Habana, porque en La Habana hay una y me noto como yo. Locos a mi musica, locos a mi salsa, locos a mi puja. Un mensaje suele ser un taxi y ruedas de bar a donde quiera, que si prefiera la antología, en el artefacto del año 40, una boquilla y se formó la fiesta, con una lata se formó la orquesta. Sin vanidad es mi froto a todos, somos sencillos y un poquito monos, mira. Eso me gusta la Habana, porque en La Habana hay una pila de locos como yo. Ya te lo dije, locos a mi puja, a mi solar, a mi barrio. Disciplina. Porque en La Habana hay una pila de locos. Locos a mi puja, locos a mi salsa, locos a mi sol. Y en La Habana hay una pila de locos. Ni prendo caos porque en La Habana hay una pila de locos. Aquí no falta nadie, vinieron todos. Porque en La Habana hay una pila de locos. Porque en La Habana hay una pila de locos. Porque en La Habana hay una pila de locos. Porque en La Habana hay una pila de locos Mano para arriba y repitan todos Los locos por mi Cuba y mi Habana Porque vinieron todos, porque y porque Porque no falta nadie, porque y porque Porque me gusta tanto, porque y porque Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos Levanta, levanta. Porque en la barra y en la pila es loco. Whippy, whippy, whippy. Porque en la barra y en la pila es loco. Porque en la barra y en la pila es loco. Porque en la barra y en la pila es loco. ¿Por qué vinieron todos? ¿Por qué y por qué? Porque en la barra y en la pila es loco. Yo digo, si tú estás loco, buscate un psicólogo. ¿Por qué en la barra y en la pila es loco? Si tú estás loco, buscate un psicólogo. Porque en la barra y en la pila es loco. Si tú estás loco, buscate un psicólogo. ¿Para qué te cure? ¿Para qué te cure, no, no? Si tú estás loco, buscate un psicólogo. ¿Pero para qué, para qué, para qué? Si tú estás loco, buscate un psicólogo. Si tú estás loco, la barra y en la pila es loco. Si tú estás loco, buscate un psicólogo. ¿Yo me lo oído? Me lo oído otra vez. A mi radio, a mi Cuba, a mi Habana A mi Cuba, a mi Habana A mi Cuba, a mi Cuba Si te estás loco, a mi Cuba Si te estás loco, a mi Cuba Porque en Habana hay una pila de locos ¿Cómo te dirías? Locos a mi Cuba, locos a mi salsa, locos a mi son Porque en Habana hay una pila de locos